Seguimos con más y al ritmo de la noche y es momento de nuestro segmento de tertulia donde conversamos y cada una va a dar su picante opinión acerca del tema que viene a continuación. ¿Qué tan importante es la influencia o la opinión de los padres en las relaciones interpersonales o sociales de sus hijos? Ya sea el momento de tomar una relación de manera formal o amorosa o con sus amistades. ¿Qué tienen para decir, chicas? Uy, ay, ay. Yo creo que a ustedes a lo mejor le pasó algo que me pasó a mí, y creciendo, crecí en un campo donde se tomaba mucho en cuenta con quién tú andabas, y dime con quién andas y te dirías quién eres y todo eso. Y te decían, tú no te quiero juntándote con la hija de Pulana. ¿Qué tienen? ¿Qué no sé cuánto? Y los padres querían de cierta manera pues tener influencia en los tipos de amigos que tú tenías, incluso a la hora de elegir una pareja, ese muchacho no te conviene con ese, ¿no? Que sea un tigre, que tiene aretes, que obtiene tatuajes. Entonces, yo creo que los padres ahora somos un poquito más modernos, le damos la libertad a los hijos de elegir sus amistades. No tenemos ese tipo de prejuicios. Pienso yo, porque es mi caso, pero sí hay muchos padres chapados a la antigua que quieren ver con quién andan sus hijos todo el tiempo, no les permiten tener todo tipo de amistades, cierto tipo de amistades, y cuando se trata ya de relaciones amorosas, es como si fuera el que van a elegir. El final. El final del infierno van a la gloria, porque entonces quieren decidir si tiene la raza de la persona con la que tú vas a salir. Que si tú no me traigas un moreno a la familia para que no me lo dañes, o un blanquito. Que hay que refinar la raza. Es que hay que refinar la familia. Entonces, creo que sí, muchos padres quieren tener el control de con quién tú andas, con quién te mezclas. Pero no solamente por tener el control. Yo creo que muchos los hacen porque sienten que de esa manera te están protegiendo a ti. Pero entonces no te dan libertad de elección. Nosotros como padres nos equivocamos también. Porque muchas veces, muchas veces, siempre que vamos a nuestros hijos con una persona, ay, cuidado que esa muchacha no te conviene a ti. Esa muchacha no te conviene a ti. Esa muchacha se le ve que es una envidiosa. Esa muchacha entonces relajó con él. Señora, usted no puede pretender que los hijos sean de ustedes. Uno tiene que tener amistades y uno tiene todo el derecho a cometer sus propios errores. Usted no puede, desde que su hija o su hijo anda compartiendo con alguien y usted le ve algo que no le gusta, ya eso no te conviene, eso te envidia, eso te va a meter en un problema, eso te va a meter en un chisme. Déjelo que cada quien, pues, cora con sus propios errores. Que cometa sus errores porque nosotros somos adultos y sabemos lo que estamos haciendo o no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando una persona te traiciona, lo único que demuestra es lo que es y punto. Y es bueno que el ser humano demuestre lo que es. Entonces tú lo que tienes que hacer después, alejarte y ya. Entonces deje que su hijo pueda libremente decidir con quién se junta o no. Ahora bien, ahora bien, si usted sabe que un hijo suyo, un amigo de un hijo suyo, en el caso de los varones, es un muchacho que anda, es un delincuente, que anda robando, que anda haciendo cosas malas, pues ahí sí. Pero solamente por instintos, porque usted crea o porque usted piense, porque no le gusta la apariencia del amigo o la amiga de su hijo, no, no se ponga siempre a echarle mala vibra a la relación, porque en definitiva eso es lo que pasa. Usted no sabe la influencia que tiene el decreto y la palabra de un padre y una madre. Entonces usted está tirando todo el tiempo mala vibra a sus hijos. Cada vez que una hija suya conoce un hombre, ese hombre no te conviene a ti. Yo te dije, ¿qué es lo que tú buscas con ese hombre? Ahí viene el muchacho y bueno era y bien y se daña. Y también, Ivani, para aprovechar y hacer un pequeño comentario, cuando tú corriges al niño y le dices, ese bendito muchacho o ese tal muchacho, muchacho del hijo, ¿entiendes? La forma en la cual tú catalogas o corriges a tu hijo dice mucho de lo que el universo conspira. Yo soy de las fieles creyentes en eso. Lo que tú atraes es lo que tú recibes. Si tú haces energía positiva, vas a recibir energía positiva. Entonces, ¿cómo la propia madre va a llamar de tal forma a sus hijos? No hay una palabra más grande que tenga tanto poder como el de una madre. Hermana, si su mamá le dice a usted, no se tire, que se va a matar. Usted se mata y se se tiró. ¿Por qué? Porque es que le ponen una energía tan fuerte, que es negativa a lo que dicen y decretan, que así mismo pasa y no significa que quizás esta persona sea así o que quizás eso es lo que tú querías hacer. No es eso. Es que usted con el universo le envió ese mensaje a su hijo y ya está aquí. Eso es lo que va a pasar. Usted le está enviando mala vibra. Dejen que sus hijos sean. Dejen lo que sean. Porque solamente por instinto no podemos actuar. Tenemos que dejar que cada quien sea. Porque a veces en una persona que quizás no tenga buena apariencia, sus hijos puedan encontrar una buena amistad, un buen padre, una buena madre. Y usted creyó que por su apariencia o porque lo que usted piense era lo incorrecto. Piénselo y quédese callada. Eso también le consta nada. Sí, hay dos cosas. Está la protección y la sobreprotección. Porque también está el instinto materno, el sexto sentido se podría decir. Bueno, las madres saben cuando una persona te conviene y cuando no. Las amistades influyen muchísimo. Hay una época de los 12, tal vez 12, hasta los 18, hasta los 20 años. La adolescencia. Exacto. Los amigos influyen de forma positiva o negativa. Como dice Susana, pues si tú andas con un cojo, al año cojea. Si tú andas con veredores de cerveza. Eso es mentira. Eso es mucha mentira. Cuánto prejuicio que tiene nuestro padre. No es prejuicio, sino que... Mira, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. No, prejuicios, claro que sí. Porque si a ti te dicen desde que tú tienes uso de razón, él está mandando un mensaje, está aniversado y no se puede. Si a ti te dicen desde que tú tienes uso de razón. Mira, esto es así. Si tú no lo hacías así, te va a ir así. No, es que debes saber cómo comunicar esa información. No, no, no. En mi caso, en mi caso, yo tengo amigos de todo tipo. Yo he tenido amigos que han hecho de todo y que hacen de todo. Y yo no he hecho todo lo que ellos han hecho. ¿Me entiendes? Está en ti si tú no quieres dañar. Tú tienes una identidad. Pero los jóvenes a los 18 años, muchos, la mayoría, no tienen una identidad. No, lo que pasa es que el tema que Marcia se está especificando es la adolescencia nada más. Y ese es el proceso donde cada quien busca su identidad. Pero Iván se está refiriendo a la adultez. Ya como adulto, todos tenemos el libre albedrío, que es un tesoro que Dios nos regaló. Cada quien puede decidir lo que hacer y lo que no. Ahora creo que todas... Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo, chica. Discúlpame que te interrumpa. Le voy a dar un ejemplo. En mi casa yo era la más tranquila, amores. Y yo no salía de mi casa. Y fue la que le di un nieto a mi papá primero. Soy la primera madre en mi casa. La más antica era yo. Y el hijo mío tiene 13 años. Para que tú tenga una idea. ¿Me entiendes? Eso no tiene nada que ver. Yo no salía de mi casa. Yo era una niña tranquila. Yo me escapaba de noche con el novio de mi casa. Me escapaba de madrugada en mi casa. Y ahí tengo una bendición con 13 años. Tú ves. Déjese de eso. Esa es una bomba. Ojo, no era la forma correcta, pero... No era la forma correcta, pero fue lo que Dios tenía preparado para ti. O lo que ella se buscó. Eso es otro tema. Eso es otro tema ya. Pero yo me pongo de ejemplo de que en realidad no muchas veces las amistades no son los que influyen. A veces creemos que sí y no. No, porque si tú como madre haces tu buen trabajo y aconseja a tu hija desde que está en la adolescencia creciendo, ya vas a ver lo que es bueno y lo que es malo. Entonces hay padres que no se sientan con uno a decirle, mira, no haga esto. La comunicación. Y no digo que nuestros padres sean malos porque yo cometí un error. No, pero sí hacía falta la comunicación que no la tuve. Sí, exacto. Porque confiamos en que porque tienen 15 años, 14 años, no van a hacer nada. Y la niña de mis ojos, mentira. O sea, tú tienes que sentarse y hablar con ellos. ¿Por qué? Porque ya no están en la secundaria. Orientaciones, Ivani. Exactamente. Orientación, simplemente. Orientación, simplemente. El hecho de que hablábamos antes, de que entonces los padres, vamos a ponerle unas décadas atrás, que pretendían criarte a ti tapando el sol con un dedo y alejándote de lo que ellos pensaban que podía ser negativo para ti. A lo mejor, ya que ellos pensaban que era amarísima, que te iba a influenciar, esa sí fue la universidad y se casó y tuvo una buena familia y es estable. Entonces, el dicho de que anda con coja al año o coja, o dime con quién ande y te diré quién eres, es mentira. Porque él decía, si tú andas con un ladrón, te timblan a ti como ladrón. Pero si tú andas con un médico, te dicen que tú eres un lambón, o dicen que tú eres médico. Gracias. Pero no depende del entorno que te rodea. Espérame, la gente es muy presta para todo lo que es negativo. Y los padres cometemos el error a veces de pensar, oye, dejarnos llevar por las apariencias. Vivimos en un mundo que las apariencias no lo es todo. Hay personas por ahí que andan llenos de tatuajes, con aretes, con el pantalón aquí debajo, que tienen una mejor educación o un mejor corazón o un cimiento de morales más fuerte que uno que anda en traje y corbatas. Entonces yo creo que debemos también permitir a nuestros hijos elegir. Porque cuando un muchacho tiene una, vamos a dar un ejemplo ya de mi caso personal. Una de mis hijas, una de mis hijas me dice, este es mi mejor amiga. Algo encontrar hoy en esa muchacha para decirle que es su mejor amiga. Ahora, yo soy fiel creyente del refrán, el que se lleva de consejo muere de viejo. Como tú dijiste, Iván, si tu mamá te dice, te vas a caer por ahí, te vas a caer por ahí porque ya tiene la experiencia, ya ha recorrido lo que tú no has vivido y te sirve para orientarte. Ahora, no podemos dejar que se nos vaya la idea central. Y es que para mí, mi humilde opinión es que la influencia de los padres o la opinión de los padres es muy importante. Pero tiene que haber un respeto. Así como nosotros respetamos las decisiones que ellos toman como adultos o que tomaron a la hora de criarnos, nosotros también debemos de hacerlo cuando, ellos también deben de hacerlo cuando nos dan sus opiniones. Siempre y cuando nos sobrepase la barrera del libre albedrío, que uno pueda tomar sus decisiones, aunque ellos no estén de acuerdo, que no haya una diferencia, un discurso porque tú tomes esa decisión y que simplemente todo es por un crecimiento personal. Cada quien debe de cometer sus errores, cada quien debe de ir peldaño tras peldaño para que pueda tener su experiencia de vida. Porque si no, cuando miras hacia atrás, 10 años, 15 años atrás, ¿qué fue de tu vida? ¿Qué aprendiste? También el estar siempre en los brazos de mami y papi, llevándote también de mami y papi, no te va a ser una persona que pueda tener liderazgo, que pueda emprender. Hay mucha gente ahora mismo con falta de identidad porque salen al mundo ya y se dan cuenta que la realidad del mundo es totalmente a la que se le decía en sus hogares. Por eso enfatizo mucho con lo que dice Vandy, de que debemos todos tomar en cuenta los consejos, pero debemos hacer nuestras propias decisiones, nuestro camino, con nuestras propias huellas, con nuestro propio peso, nuestros esfuerzos, y que así podamos tener las dos cosas. Es una balanza. Lo que pasa es que hay que saber cuándo tomar un consejo y cuándo no, y qué te conviene para tu vida. ¿Qué es lo que realmente tú quieres y te interesa? Bueno, yo creo que ya se ha cerrado todo ahí en este statement. Sí, claro. Les voy a dar un ejemplo, chicas, antes de cerrar. Lo impresionante de todo esto es cuando uno de tus padres o ambos no le gusta a una de tus amistades, quizás. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero he visto en muchos casos que lo sacrifican, como que lo señalan. No, mira, ya son... La oveja negra de la familia. Exactamente. Te dicen, no, mira, esto no te convenía. Y es lo otro día al momento de que comparten con esta persona, cambian su forma de pensar. ¿Por qué? Porque hay personas que muestran algo que en realidad no son. Porque no es estar predispuesto, es saber orientar a tus hijos. Decir, niña, esto es lo bueno, esto es lo malo, y tú hacerlo al final... Al final tú vas a hacer lo que quieras hacer, no importa lo que yo diga. Pero esto es lo bueno y esto es lo malo. Tú decís. Pero nuestro padre le dice, un amigo, un vecino, tu hija se está juntando con fulanita. Me dicen que esa muchachita no es buena. Y ellos se llevan de eso y te quieren como prohibir esto. Y también en las relaciones con tu pareja. ¿Y qué pasa? Que al momento de ellos compartir y conocer quién es este ser humano, esta persona, cuando tú lo incluyes en tu ambiente, ellos dicen, wow, pero qué maravilla. Lo que comentaste de tu embarazo a tempranedad. Por ejemplo, la gran mayoría de embarazos, sobre todo en la República Dominicana, que son grandes casos, es por falta de orientación y por tabú y por comunicación, como tú dijiste. Mientras más tú le prohíbes a una persona que no haga algo, que no esté con tal persona, que no tenga tal amistad, más lo va a hacer. Y cada etapa pasa, cada cosa fluye a su momento. Entonces no podemos presionar a una persona para que no lo haga, porque lo va a hacer. ¿Y qué terminó de resultado? Algo que no se quería en ese momento. Entonces está lo que es discernir, diferenciar el bien y el mal. Ya una persona que pasa la adolescencia, se puede decir de 15 a 17 años, ya tiene uso de razón y conciencia de saber lo que le conviene. Mi hijo ya casi es un adolescente, ya está creciendo. Y al momento que yo vea que llega una persona acá a mi casa, que quizás no le convenga, o que yo me siento y yo lo aconsejo. Le digo, mira, las cosas son así, así, así. Pero porque me consta, lo tengo que aconsejar. Ahora bien, si él se tiró por ahí, yo hice mi trabajo de cómo manejarlo y de darle los consejos que debía darle. No por falta de conocimiento, él cometió su error, sino por desobediencia. Entonces ahí es ya su culpa, ya es muy problema de él. Cuando él llegue al cielo, ya se la va a tener con papá Dios que decirle. ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Por qué no escuchaste a tu madre? Ah, sí, eso es de ustedes en casa. Es muy interesante y va a crear muchas opiniones, pero nos toca irnos porque se nos va el tiempo. Saben que el tiempo en televisión apremia. Usted déjenos saber su opinión en las redes sociales, en el ritmo de la noche TV, en todas las plataformas digitales, y el número que aparece en pantalla, que es nuestro número directo de WhatsApp. Queremos escuchar qué piensa usted, qué opina usted sobre ese tema. Somos los padres de cierta manera, así como que un poco abusivos en el momento de no dejar decidir a nuestros hijos las relaciones que quieren crear. Déjanos saber a través de las redes sociales. Nosotros continuamos con más.